Señores, arranca el gran duelo de esta noche, el gran sing-off. El peor puntaje, lamentablemente, se va, pero ya en una instancia donde quedan los siete mejores. Va a arrancar cantando Florencia Álvarez. Los otros dos, los dos mejores puntajes, van a pasar a la próxima ronda. Flor, ¿cómo estamos para esta definición? Chau. No, no, no. El jurado todos te dicen no, no, no. Son los dos tremendos. La verdad que uno se encariña y bueno, es difícil esta instancia. Vamos, Florcita. Vamos, eh. No, estoy feliz. Agradecida nuevamente por la oportunidad de estar acá. Feliz. A verlo todo. Nosotros también estamos muy contentos que estés acá. No te voy a decir que hayas estado acá porque nadie se despide. No voy a esperar a nadie. Hasta el final no voy a esperar a ninguno. Pero bueno, estamos muy contentos que estés acá y que siempre haya venido tu novio, tu mamá acá a acompañarte. Nos encanta. Y a tu novio lo contamos para la segunda temporada. Yo ya te digo, olvídate. ¿Estás? Sí. Vamos a ver. ¿Vos lo dejás? No tenés problema. No, yo no tengo problema. Perfecto. Muy bien. No sos celosa, nada. No tenés problema. Depende. ¿Para qué? No, para venir a cantar. Hasta acá para venir a cantar. No para salir con roda. No le estoy pidiendo que salga con roda. Es para venir a cantar nada más. Ni para salir con el tirri que está con el teléfono a full. Bueno, señoras y señores, atención. Va a cantar Florencia Álvarez, señoras y señores. Se viene el gran sing-off, el gran duelo de esta noche. Hay definición, señoras y señores. Momento de canto para Florencia Álvarez. Que se juega el todo acá. Canta Florencia Álvarez de Córdoba. ¡Vamos! Ahí está. Florencia Álvarez jugándose. La posibilidad de entrar en la final, donde ya están cuatro. Agustina Sol Pereira, Nicolás Reina, Alma Pellegrini y Ailén Peralta. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice en todo. Y en la calle codo a codo, somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Te quiero por tu boca que es tuya y mía. Tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca me hace gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice en todo. Y en la calle codo a codo. Y en la calle codo a codo, somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. ¡Bravo, Florcita hermosa! Muchas gracias. Muchas gracias. Florencia Álvarez, la primera participante que ha cantado en este duelo, ha hecho votación del jurado, 66 puntos para esta noche. Vamos, Flor. Vamos. Gracias. Gracias. Es un buen puntaje, te digo, en un duelo, en un ciclofe. 66. Ahora hay que esperar atentamente cómo le va Mariano, cómo le va Sofi, que tiene que superar ese puntaje para poder clasificar. Así que hay que esperar ahí con más nervios todavía. Si venías nerviosas antes, te vas más nerviosas todavía. No pasa nada. Muchas gracias. Un gran aplauso para Florencia Álvarez.